En medio de un operativo de recuperación del espacio público que realizaba la Alcaldía de Cartagena en la Avenida Venezuela, en el Centro Histórico, resultó gravemente herido con arma blanca un funcionario por parte de dos sujetos que acompañaban un vendedor ambulante que tenía una carreta en la zona donde se desarrollaba la acción de recuperación. La agresión fue contra el supervisor del centro de la ciudad de Cartagena, fue una persona ajena inclusive a la actividad de las ventas informales, una persona que acompañaba a algún vendedor que no está autorizado en la zona de la Avenida Venezuela, atacó al brigadista con una puñaleta. Las personas responsables de esta agresión fueron capturadas por unidades de la policía que hacían presencia en el lugar. Según el comandante de esta institución, el hecho se habría presentado antes de iniciar el operativo. Esta persona ya fue capturada y debidamente judicializada, pero los hechos no se producen en momentos en que se esté adelantando algún procedimiento directo de espacio público y policía nacional. La Alcaldía de Cartagena, a través de la Gerencia de Espacio Público, rechazó el hecho e informó que en los últimos dos meses, dos funcionarios de esta unidad han resultado lesionados en el cumplimiento de su deber.